La floricultura es un rubro que se encuentra creciendo poco a poco en nuestro país, sin embargo aún falta para alcanzar los niveles de cantidad y calidad que exige la demanda local. En la ciudad de Yaguarón, la familia Don Aquino se dedica a la floricultura hace más de 20 años y compartieron con nosotros cuáles son los puntos principales que los limitan para seguir aumentando y mejorando la producción de flores en nuestro país, tales como la falta de asistencia técnica, la falta de inversión en infraestructura, asistencia crediticia. El intenso calor, lo que nos perjudica también un poco porque le falta el galpón, eso es lo que le hace falta al señor para que tenga todo el año, todo el año, porque para el verano tiene que llevar carpa negra y tiene su costo, tiene que implementar todos sus galpones y alcanza también para eso. Cuando las plantitas se plantan tenemos que tragar a la mañana, a la siesta y a la tarde, no hay, no tenemos que descansar. ¿Esto con todas las flores? Con todas las flores, con todas las flores en el verano, eso es primordial, porque si no se va todo atrás la semilla, se descompone todo atrás. Acá se venden los arreglos, las coronas, el señor se hizo de decorador y alguna vez se viene la señora para 15 años, para casamiento, así, se va también a hacer. Y en la florería, como te decía, en Asunción alguna vez se llevamos también. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, nuestro cultivo del Paraguay, los brasileños también bajan su precio. Esta vez nos hizo así. Y ahí, también hay contrabando de flores, muchísimas, pero no vamos a poder hacer tantas cosas de eso también. Gracias. 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 Nos informamos desde la ciudad de Yaguarón para el canal de la producción.